marcos 14 versículos del 1 al 9 vamos a leer del 1 al 9 faltaban dos días para la pascua y el festival de los panes sin levadura los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a jesús en secreto y matarlo pero no durante la celebración de la pascua acordaron no sea que la gente cause disturbios mientras tanto jesús se encontraba en betania en la casa de simón en la casa de quién estaba jesús simón un hombre que había tenido lepra entonces seguramente jesús había sanado a este hombre de lepra y mientras comía entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso como era el perfume costoso preparado con esencias de nardo ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de jesús eso dice marcos y si uno busca el pasaje paralelo en en juan capítulo 12 uno se da cuenta que el perfume empezó en la cabeza y terminó derramándose en los pies entonces fue algo sorprendente lo ungió completamente dice algunos que estaban a la mesa diga conmigo algunos no falta no falta siempre no falta alguno dígale al de al lado no falta alguno que siempre cuando algo está bueno entonces empieza a criticar dice y entonces algunos la regañaron algunos que estaban en la mesa se indignaron y le dijeron lo siguiente por qué desperdiciar un perfume tan costoso ahora leyendo uno en juan 12 uno se da cuenta quién fue el que llevó la vocería de eso ahora lo vamos a ver y entonces en el versículo 5 dice podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero se le hubiera dado a los pobres así que la regañaron severamente pero jesús respondió déjenla en paz porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran pero a mí no siempre me tendrán ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro les digo la verdad en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer y hoy estamos hablando de esta mujer vea que se cumple la palabra profética del señor ahora lucas capítulo 7 ya leímos marcos capítulo 14 ahora vamos a lucas capítulo 7 versículo 36 entonces ahora uno de los fariseos invitó a jesús a cenar así que fue jesús a su casa y se sentó a comer que estaba haciendo jesús y en el primer pasaje que estaba haciendo jesús comiendo o sea que jesús y comía cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que jesús estaba comiendo allí ahora que será una mujer de mala vida una prostituta entonces quien fue a verlo una prostituta y la prostituta llevaba un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume que llevaba la otra mujer un perfume y como era el otro perfume costoso y que llevaba en las manos esta mujer prostituta ¿un qué? un frasco lleno de un costoso perfume ahora llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de jesús y ella los secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera un profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando es una pecadora muy bien antes de hablar de los dos pasajes específicos quiero aclarar algo las dos mujeres que hablamos hoy en estos dos pasajes de marcos capítulo 14 y de lucas capítulo 7 son dos mujeres completamente diferentes la mujer de marcos capítulo 14 es maría usted recuerda quién era la hermana de marta y de lázaro de esta es la maría que estamos hablando aquí de la mujer que un día cuando jesús llegó a su casa y mientras maría mientras marta hacía todos los preparativos para atender al señor ella se sentó a los pies de jesús y jesús le dijo has tomado la mejor porción de esa mujer se trata ahora la otra mujer no se da nombre y muchos le echan la culpa a maría magdalena que es esta y resulta que la biblia no dice que es maría magdalena dice es una mujer prostituta que vio a jesús que entró a la casa del fariseo y ella se preparó y llegó allá con un costoso perfume y lo derramó a los pies de jesús ahora entendiendo eso yo quiero que analicemos los dos pasajes en qué se basan los dos pasajes quién era el centro de los dos pasajes jesús es el centro ahora estas mujeres trataron de hacer algo especial con jesús y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy en este en estos dos pasajes hay dos grupos de personas entonces imagínese esto está una mesa en u supongamos que es una mesa en u y en la mesa en u están sentados unos hombres vamos a ver el primer pasaje a ver usted me va a ayudar a identificar quiénes estaban sentados en la mesa del primer pasaje de marcos capítulo 14 de acuerdo a lo que usted leyó y a lo que puede interpretar de él marcos capítulo 14 quiénes estaban sentados lógicamente estaba jesús pero también en esa mesa estaba sentado simón el que había tenido lepra y de acuerdo a juan capítulo 12 si usted quiere vamos a buscar juan 12 vamos a leerlo vamos a leer del 1 en adelante dice seis días antes de que comenzara la celebración de la pascua jesús llegó a betania a la casa de lázaro el hombre a quien él había resucitado prepararon una cena en honor de jesús marta servía y lázaro estaba entre los que comían con él o sea quién más estaba en la mesa estaba simón estaba lázaro entonces maría tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo le ungió los pies a jesús y lo secó con sus propios cabellos la casa se llenó de la fragancia del perfume sin embargo judas iscariote si sabe quién es juda iscariote bueno ahí ya estaba el judas ahí haciendo de las suyas el discípulo que pronto lo traicionaría dijo este perfume valía el salario de un año hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres y no es que a judas le importaran los los pobres no a judas lo que en verdad le interesaba el dinero porque era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos a menudo robaba parte de él entonces quién más estaba en la mesa los discípulos ahora en ese tiempo la cultura oriental tenía una tradición los hombres eran los únicos que se sentaban en la mesa y en esa mesa en ese momento había puro hombre pero dice que de repente entró una mujer se fue a los pies de jesús y derramó que el perfume eso hicieron entonces primer grupo de personas que están alrededor de jesús yo lo denominé los opositores grupo de los opositores y hay gente que viene a la iglesia y se convierte en esto en el grupo de los opositores entonces en el primer grupo tenemos como figura central a quién a jesús pero quién es el principal opositor judas diga conmigo judas judas era el primer el principal opositor ahora en el otro pasaje de lucas capítulo 7 quién era el principal opositor el fariseo que estaba ahí el fariseo fue el que empezó a decir mire esa señora y si supiera este hombre quién es ella es una pecadora entonces el pasaje nos muestra dos opositores principales en uno judas en el otro el fariseo pero no solamente judas en el pasaje de marcos capítulo 14 dice que algunos que estaban a la mesa se indignaron o sea que la actitud de judas influenció sobre otras personas judas influenció positiva o negativamente negativamente así que un opositor es un peligro porque puede influenciar negativamente a la persona que tiene a su lado él empezó a hablar y los demás empezaron a dejarse llevar por las ideas de ellos entonces cómo identificar a un opositor qué caracteriza a un opositor porque los opositores vienen a la iglesia ¿sí sabía? pregúntele al del lado espero que o dígale al del lado espero que tú no seas el opositor porque el opositor te puede contaminar el opositor no te puede dejar o te va a impedir adorar a Dios porque eso fue lo que ellos trataron entonces ¿qué es lo primero que caracteriza a este tipo de personas? característica número uno de un opositor se indignan porque otros le ofrecen adoración a Jesús ¿cómo le parece? se indignaron ¿qué dijo Judas? el colmo que esta mujer desperdicie en este señor un perfume tan costoso y el otro ¿qué dijo? el fariseo que dijo uy no guácale una vieja pecadora prostituta que se ha acostado con toda la ciudad tocándole los pies a Jesús guácale se indignan y aquí hay personas que a veces vienen a la iglesia y se indignan porque algunos levantan las manos porque hay gente que llora porque hay gente que grita porque hay gente que salta porque hay gente que aplaute y se sienten molestos de ver a otros llevando adoración a Jesús estas mujeres que le entregaron a Jesús un perfume costoso y la alabanza y la adoración nos cuesta a nosotros Pablo dice que hay que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo Dios sabe que a nosotros nos cuesta adorar porque la carne no quiere o su carne es fácil para conectarse con Dios cerró los ojos y ya vio ahí el lugar santísimo y ya vio al Señor manifestándose no la carne no está dispuesta pero hay personas que vienen a la iglesia con la conciencia simplemente de venir a qué a molestar a dañarle el corazón al de al lado porque una actitud cuando uno tiene mala actitud a la hora de adorar a Dios se pega eso es como la varicela usted ha visto alguien con varicela y si no le ha dado mejor no lo mire porque se le pega eso brinca de una forma impresionante lo mismo pasa con las personas opositoras entonces característica número uno se indignan por la adoración que otros ofrecen a Jesús característica número dos juzgan pecadora malgastadora despilfarradora porque eso fue lo que ellos se atrevieron a decir entonces se creen en la capacidad se creen tienen un espíritu superior según ellos y eso es un espíritu apóstata porque el espíritu apóstata no permite confesar que Jesús es el Señor se creen ellos mejor que Jesús por eso ellos se levantaron y empezaron a juzgar Judas empezó a juzgar a María y le dijo usted cómo se le ocurre hacer eso y empezaron a qué a juzgar la intención del corazón de otra persona yo no me atrevo a juzgar la intención de nadie porque no sé con qué propósito lo está haciendo él que lo juzgue quien el único que es juez justo el Señor yo no yo mejor me quedo con mi boca cerrada y no opino que porque grita que porque salta que porque aplaude que porque ora duro que porque no ora duro que porque repite que porque no repite yo mejor que me quedo callado para no sentarme en la silla del escarnecedor eso es pecado el Salmo 1 dice bienaventurado el que no se sienta en la silla del escarnecedor es decir el que no se sienta en una silla a juzgar a los demás y eso debemos entenderlo nosotros característica número 3 que dice Jesús en Marcos capítulo 14 vamos a buscarlo dice en el versículo 4 algunos que estaban a la mesa se indignaron porque desperdiciar un perfume tan costoso podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres así que la regañaron severamente pero Jesús respondió déjenla en paz porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo sabe cómo ve Dios la adoración como algo muy bueno que yo puedo hacer pero sabe que hace un opositor empieza a criticar cómo puedo identificar si yo soy un opositor que critica que viene a la iglesia y empieza a observar todo uy no empezaron tarde uy no las luces ese tipo de las luces está pifiado si yo estuviera ahí eso no se hubiera yo le hubiera puesto un par de efectos así rápidos o no iría donde el señor de la consola le digo oiga mire de verdad es que la guitarra está muy brillosa hermano por favor bájele un poquito la batería los platillos casi no se le entienden entonces yo de usted le subiría el delay del micrófono de uno de los mellos ese delay es perturbante al oído y pastor perdóneme pero a la palabra le faltó profundidad profundidad a eso viene un opositor a criticar si a usted no le gusta lo que hacemos aquí para qué viene gracias a Dios hay muchas iglesias busque una en donde usted se sienta cómodo creo que no lo trajeron con un 38 calibre largo acá a la iglesia eso espero y si lo trajeron dígale a su mujer o a su mamá o a su papá que mejor no usted tiene que venir porque a usted le gusta si no le gusta mejor no venga porque viene entonces si usted le da la puerta al enemigo el enemigo se va a meter en usted y usted va a empezar a criticar todo lo que se hace acá uy no yo no hubiera cantado la canción así la verdad yo no la hubiera cantado así y los músicos saben no la cantó en la yo la hubiera cantado cuál es el tono más bajo del A los músicos sol yo la hubiera cantado en sol yo yo le falta ejercicio de respiración al cantante yo me he dado cuenta yo 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 por no decir y los zapatos del pastor ni qué decir ya los vio y no le pega la camisa con los zapatos y ni qué decir de las medias no 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 si le vio las medias al de las guitarras al de la guitarra si le vio las medias horribles eso viene una persona opositora a hacer a criticar la iglesia que si está que si no está que por qué lo parquean allá que por qué lo obligan a hacer esto que por qué se sienta aquí pero ese servidor le faltó delicadeza que por qué ese servidor le señala el punto que por qué no por todo pone problema eso hace que un opositor lo cuarto que hace un opositor o la característica número cuatro es un hipócrita se pone máscaras cuál era la verdadera intención de Judas al reclamarle a María lo del perfume cuál era la verdadera intención robárselo él lo que quería era robarse la plata él no quería dárselo a los pobres como era la intención y a eso viene a eso viene un opositor viene con intenciones ocultas a la iglesia entonces quieren venir a qué a demostrarle por ejemplo le voy a poner algo que yo he visto en algunas personas vienen a la iglesia a conseguir novio o a conseguir novia y le demuestran una falsa espiritualidad y levantan las manos aleluya a ver cuál es la víctima eso es un opositor a eso vienen o a ver cómo se ganan indulgencias porque ellos lo que les gusta es el poder entonces hacen todos los procesos pero porque solamente quieren poder no porque quieren servirle al señor entonces son hipócritas la quinta característica un opositor no ve a Jesús como lo que él es jamás podrá ver a Jesús como lo que él es porque viene con una visión completamente equivocada sus ojos son ojos carnales la biblia dice que el que es espiritual lo disierne todo disierne lo natural y disierne lo espiritual pero hay gente que viene carnal carnalita y cómo sabe uno que viene carnal porque anda alimentando los deseos de la carne alimentado por el mundo y eso fue lo que prediqué el miércoles que un cristiano verdadero genuino no puede tener un pie en el mundo y un pie en la carne y lo dije y yo dije oiga mire no va pasará menos de seis horas y empezaremos a ver en facebook facebook la foto de todos los cristianos en la feria aquí estoy en la feria edecán de la feria y uno dice eso que será cristiano no ese tipo es carnal carnal y por eso anoche hicimos una fiesta para que usted no fuera espero que usted no haya ido al concierto de carlos vives pregúntele al de al lado fuiste a carlos vives espero que no haya ido ¿por qué? porque yo no puedo estar en dos aguas yo no puedo comer de la mesa del señor y luego irme a comer de la mesa de quien de los demonios y que yo no yo no critico a carlos vives puede que sea bueno y canta bien canta bien el hombre canta bien y tiene un buen show ¿para qué? pero que se mueve alrededor de carlos vives mundo mundanalidad entonces yo no puedo hacer las dos cosas entonces estos tipos no miraron a Jesús como lo que él era ¿cómo vio el señor fariseo a Jesús? que dijo oiga si este fuera profeta lo veía simplemente como un profeta cuando en realidad Jesús es más que un profeta ahora Judas Iscariote ¿cómo veía a Jesús? lo veía como el Mesías pero el Mesías adaptado a la versión mental que él tenía no como el el que habría de venir como el enviado del señor sino como un hombre que los iba a liberar del yugo de los romanos así veía Judas a Jesús tenía una perspectiva equivocada por eso le hago una pregunta ¿quién es Jesús para usted? si es el hijo de Dios si es su salvador si es su redentor si es verdaderamente el Cristo porque esta gente lo veía de una forma equivocada por eso cuando estas mujeres lo vieron como lo que él en realidad era y derramaron su ofrenda de adoración su perfume costoso los demás se molestaron y por eso a veces no podemos levantar las manos porque no podemos ver que él verdaderamente es Jesús el hijo de Dios y nos cuesta cantar y nos cuesta saltar y nos cuesta aplaudir porque no creemos que Jesús es el hijo de Dios que no es Dios y lo último la última característica de un opositor creen que pueden hacer las cosas mejor que otros ah yo predicaría mejor que el pastor bien pueda venga y predique bien pueda dígale al señor que le dé una iglesia y va y predica en su iglesia si usted cree que puede hacer mejor las cosas al cantar al ordenar pues hágalo en un lugar en donde usted pueda hacerlo eso creen los opositores ok entonces que piensa Dios de los opositores los opositores son enemigos de la presencia de Dios el peligro de un opositor es que quiere detener la adoración que yo le quiero ofrecer a Dios eso hace un opositor detiene la adoración que querían estos hombres detener a estas mujeres que no se siguiera derramando el perfume que no se siguiera ahí exaltando la condición de Jesús como hijo de Dios no deténgalo porque esta mujer es pecadora porque es mejor vender el perfume simplemente eso es lo que quieren hacer y esa condición del corazón esa actitud contamina mi corazón por eso dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres por eso yo tengo que saber con quien ando porque una persona opositora va a terminar trayendo contaminación a mi corazón ok lo entendió entonces mire nuevamente al del lado dígale tú no eres opositor segundo grupo no es un grupo conformado por hombres es un grupo conformado por mujeres por eso las mujeres son más sensibles a la presencia de Dios quienes estaban en este grupo María y la mujer pecadora la prostituta ahora que caracteriza a una persona que adora a Jesús con su vida el primero primera característica buscaban un encuentro espiritual ellas no estaban buscando un encuentro con la persona ellas vieron más allá y se dieron cuenta de que era Jesús el hijo de Dios Apocalipsis 3.20 dice mira yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos y fíjese que los pasajes de adoración de estas dos mujeres donde se desarrollaron alrededor de una cena y para el oriental la cena es un momento de intimidad ¿qué buscaron entonces estas dos mujeres? un momento especial de intimidad con Jesús y por eso Jesús nos dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz yo entraré cenaré con él y él conmigo la intención de Jesús es tener que intimidad pero para eso hay que crear el momento hay que esperar el momento oportuno hay que crear el ambiente para ser un adorador la segunda característica ambas mujeres se postraron a los pies de Jesús ahora ¿qué significa eso de postrarse a los pies? significa reconocimiento público de que Jesús en su corazón si es el hijo de Dios y que él tiene poder para hacer cualquier cosa y me gustaría preguntarle algo en esta mañana para que usted y yo lo analicemos juntos primera pregunta ¿por qué María la hermana de Marta y la hermana de Lázaro se postró a los pies de Jesús? ¿por qué cree usted que ella se postró con un frasco de un perfume costoso que equivalía al salario de una persona de un año? ¿por qué lo hizo? ¿por qué cree usted que ella tomó esa decisión en su corazón? mientras Marta nuevamente servía que es importante servir ella servía la mesa María se fue al cuarto había guardado un perfume especial y dijo esta es la ocasión en donde el perfume va a ser empleado y fue a los pies de Jesús y lo derramó de los pies a la cabeza ¿por qué cree usted que ella lo hizo? ¿quién me quiere decir por qué cree usted que esta mujer hizo eso? a ver ¿pero por qué? agradecimiento ¿a qué? ¿a quién? Jesús resucitó a su hermano ya había pasado ese suceso ya Jesús estaba preparando para la crucifixión pero María había visto como Jesús había resucitado a su hermano ¿sabe por qué adoró a Jesús? porque ella tenía un corazón agradecido y dijo este es el Dios que resucitó a mi hermano de entre los muertos porque ella con sus propios ojos vio cuando Jesús llegó a Betania y ya Lázaro llevaba cuatro días de muerto y vio la conversación que tuvieron Marta y Jesús Marta le dijo Señor si tú hubieras estado acá mi hermano no habría muerto y Jesús le dijo yo te digo que él no ha muerto crees en la resurrección y él le dijo yo creo en la resurrección y sé que él se levantará en los tiempos finales le dijo no él se va a levantar ahora y ella ella vio esa conversación y también vio cuando Jesús lloró en su corazón le dio dolor que Lázaro hubiera muerto él vio cuando ella vio cuando él oró y le dijo padre todo esto ha pasado para que tu nombre sea glorificado y ahora te digo Lázaro levántate ella vio el poder de Jesús en su vida y por eso con un corazón agradecido dijo este es el momento en donde yo voy a los pies del Señor me postro ahí arrodillada le rindo mi tributo de adoración a él un corazón agradecido y ahora le hago una pregunta Dios ha hecho cosas por usted cuántas veces ha hecho cosas por usted todos los días a toda hora aún cosas que usted no se ha dado cuenta que cuando llegue al cielo Dios le va a decir mira te guardé de este accidente te guardé de esta mala compañía ese día te iban a atracar pero yo mandé a mis ángeles para que te guardaran a mí me pasó una vez estaba yo en Bogotá estaba esperando un bus y de repente una persona por atrás me golpeó y yo pensé que era un amigo cuando me volteó era un hombre de la calle y tenía un puñal y me iba a atracar y de repente de la nada apareció un hombre y paró un bus por la misericordia de Dios y el hombre me tiró dentro del bus y cuando volteé a ver ya el hombre no estaba la misericordia de Dios la gracia de Dios por eso esta mujer que rindió adoración porque tenía un corazón agradecido el que es agradecido debería estar adorando a Dios todos los días a toda hora ahora le hago una segunda pregunta porque la mujer prostituta que nadie quería relacionarse con ella fue y se postró a los pies de Jesús porque lo reconoció como que tú dijiste aquí algo se sintió que perdonada se arrepintió y sabía que el único que puede perdonar los pecados se llama Jesús ella lo vio como el que la podía perdonar de su pecado porque ese pecado era condenado en Israel esa mujer no se podía acercar a nadie ella no podía tocar a ningún hombre y Jesús se dejó tocar por ella Jesús se dejó rendir adoración Jesús se dejó echar el perfume otro le dice usted que está haciendo como ese fariseo le dijo si supiera que la que lo está tocando es una pecadora no se dejaría hacer eso pero Jesús sabía que era una pecadora y al final de la conversación en Lucas capítulo 7 que le dice Jesús vete no peques más tus pecados te son perdonados y por eso yo debo rendir adoración a Dios todos los días porque quien no peca todos los días a ver levante la mano el que no pecó esta mañana el que no pecó ayer le levantamos acá un monumento y lo aplaudimos porque la Biblia dice que no hay en la tierra quien sepa hacer lo bueno y eso lo incluye usted y me incluye a mí y sabe cuál es la paga del pecado muerte si usted se muere sabe para dónde se va en pecado para el infierno pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y esa mujer entendió que Cristo era la vida eterna y por eso se postró y lo adoró porque hubo un reconocimiento público de quien era verdaderamente Dios usted ha visto a Dios como su proveedor usted ha visto a Dios como su sanador usted ha visto a Dios como su dirección como su guía como su pastor pues adórelo hay que adorarlo por eso y la tercera razón o la tercera característica de una persona que quiere adorar a Dios con su vida ¿qué hicieron las dos mujeres? secaron los pies de Jesús con sus cabellos ahora ¿qué significa eso? para entenderlo mejor tenemos que ir a primera de Corintios capítulo 11 versículo 15 ¿qué dice Pablo acerca del cabello? dice ¿acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? en otra versión dice el cabello es la gloria de la mujer en otras palabras lo que estaban ellas representando aquí era que se estaba muriendo o estaban sacrificando la gloria del hombre porque nosotros tendemos a alabar mucho al hombre y poco a Dios pero estas mujeres ¿qué dijeron? públicamente nos postramos y aquí públicamente le estamos diciendo a la gente que la gloria del hombre tiene que morir para que haya adoración al único que merece la gloria y la honra el Señor si venimos con un corazón que no está dispuesto a postrarse a los pies y con su cabello secar los pies estamos diciendo soy yo más importante que Dios y muchos no pueden adorar a Dios porque se creen superiores a Dios ¿cuál fue el pecado del diablo? quererse hacer superior a Dios sentarse en el trono de Dios y hay muchos que quieren robarle la adoración a Dios eso hacían los opositores Judas y el fariseo querían robarle la adoración a Jesús querían sentarse en el lugar de Jesús y que eso que estaban entregando esas mujeres se los dieran a ellos pero ellas voluntariamente decidieron morir a su propia gloria para adorar a Dios hay que morir morir a lo que piensan de mí morir a mi propia reputación que oso que pena que vergüenza que van a pensar si me ven llorando si mi mujer me ve llorando va a decir que yo no soy un hombre que no soy macho porque los machos no lloran quien dijo eso pero muchos no se atreven a abrir su corazón por estar pensando en el de al lado que van a pensar de todo un macho como yo un macho man ahí como un bebé llorando y rendido a los pies del Señor a muchos les importa más la reputación que la adoración y le quiero decir algo si amas la gloria del hombre desecharás la gloria de Dios ¿a quién viniste tú a agradar? ¿a quién viniste a agradar? te estoy preguntando ¿a Dios? entonces Mateo 10.32 al 33 dice para terminar finalizamos con esto hoy Mateo 10.32 al 33 todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo que hizo Jesús con la mujer con María que dijo de esta mujer se hablará siempre y hoy hemos hablado de esa mujer y cuántas enseñanzas no hay acerca de este frasco de perfume tú quieres que Dios hable de ti adóralo que más dice la palabra en el versículo 33 pero al que a mí me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo Señor y hoy te pedimos en esta mañana que tú nos des un corazón adorador queremos participar en el nombre de Cristo Jesús renunciamos a ser opositores a la presencia de Dios renunciamos a ser de los que critican de los que juzgan de los que se indignan por lo que por lo que otros hacen renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a ser de aquellos que que vienen con hipocresía con intenciones ocultas a la iglesia renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a creer que podemos hacer lo mejor de lo que los de aquellos que lo están haciendo en este momento y aún te pedimos que nos des la visión la perspectiva para mirarte como lo que tú eres renunciamos a seguir viéndote como un profeta menor renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a verte como cualquier cosa menos como el hijo de Dios te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús amén amén muy bien entonces espero que gane quien juega ahora usted no lo creía yo me voy a verme el partido ¿cuántos quieren participar de una fiesta? amén entonces vamos a cerrar los ojos voy a hacerle una invitación a los opositores si si usted porque en el corazón Dios nos habla y nos señala y de pronto nos sentimos heridos ahí y eso significa que la palabra llegó como espada de doble filo entonces le voy a pedir a toda la iglesia por favor iglesia cierre los ojos vamos a cerrar nuestros ojos y si hay alguien que verdaderamente hoy el Señor le habló en su corazón y siente que es un opositor porque ha criticado porque ha juzgado porque quiere hacer las cosas a su manera si no se hacen a su forma no le sirve yo le voy a agradecer que cierre los ojos por favor todos porque voy a pedirle a las personas que sienten en su corazón que no hayan estado haciendo adoración como Dios lo manda le voy a pedir a esas personas número uno si usted se quiere poner de pie y me permite orar por usted en esta mañana yo se lo voy a agradecer si usted no quiere estar en esta mañana en este lugar este es el momento porque la Biblia dice que necesitamos unidad la Biblia nos muestra que cuando los discípulos de Jesús estaban en el aposento alto y oraban juntos en armonía y en unidad vino el Espíritu Santo y hoy queremos al Espíritu de Dios en este lugar pero si en su corazón hoy usted siente que que esta palabra es muy fuerte para usted y que lo perturba yo le voy a agradecer que salga calladamente se pone de pie busca una puerta de salida y no ha pasado nada pero si usted se quiere quedar aquí y en su corazón siente hoy que es opositor que le cuesta adorar a Dios yo le voy a pedir que me permita orar por usted antes de empezar amén Señor Señor yo te doy gracias porque hoy nos permites empezar un camino hacia la adoración queremos encontrarnos contigo hoy proclamamos el propósito de esta reunión adorarte exaltarte buscar tu presencia no vengo a buscar la dadiva va a venir por la añadidura pero hoy decido buscar tu reino y tu justicia y lo demás sé que vendrá Señor hoy te entrego mi corazón y yo le voy a agradecer sinceramente le voy a pedir un favor cierren los ojos si usted no quiere estar vuelvo y le reitero puede salirse tranquilo no lo vamos a juzgar ni lo vamos a señalar pero si usted va a permanecer en este lugar es porque quiere hacerlo porque usted también quiere como la mujer de la mujer prostituta o como María quiere llevar el frasco de perfume de nardo a los pies de Jesús un perfume costoso porque para usted usted para Dios vale más que el oro y que la plata usted es costoso su corazón ha sido comprado con la sangre de Jesús y por eso valemos más que cualquier cosa material en la tierra y por eso para Dios lo que tú haces es digno para él pero con un corazón contrito y humillado dispuesto Padre yo te pedimos que nos dé la actitud y proclamamos nuestro propósito yo lo proclamo yo quiero que usted también lo pronuncie con sus labios yo quiero llegar a la presencia de Dios quiero ver a Dios cara a cara este es el día que el Señor ha hecho para que yo me encuentre con Él en el nombre de Jesús Amén muy bien entonces ahora quiero pedirle a las personas que estuvieron el fin de semana no el fin de semana no entre semana en los equipos que nos cuenten cómo alabar y cómo adorar a Dios a ver quién quiere enseñarnos cómo alabar y cómo adorar a Dios quién vino al equipo de crecimiento quién vino a ver Mar Claudia por acá no acá arriba lo voy a invitar necesito tres personas que quieran venir acá arriba a enseñarnos cómo alabar y adorar al Señor Claudia gracias Claudia eso muy bien dele un aplauso a Claudia que nos va a enseñar quién más se une al grupo quién más nos va a enseñar cómo alabar y cómo adorar a Dios a ver Gustavo venga quién más sí Rafael muy bien Rafael un aplauso para Rafael nos van a enseñar cómo alabar y adorar al Señor usted va a aprender de ellos tres cosas para alabar y adorar al Señor hoy ok listo entonces vamos a empezar por acá Claudia para que te enfoquen te vean bien un aplauso para todos ellos muy bien Claudia enséñanos cómo alabar y adorar a Dios de lo que aprendiste con las manos adoramos al Señor levantando nuestras manos con nuestras palmas no nos debe dar pena adorar a Dios en público ya que al que se humilla siente realmente la presencia de Dios en su vida realmente cambia realmente o sea le da a entender al mundo que lo que está haciendo no lo hace en su fuerza sino Dios por medio de él igual que dice Gustavo sin pena y brincando podemos brincar gracias listo gracias muy amables gracias entonces para resumir voy a resumir la clase de equipos de crecimiento cierto a ver usted me va a acompañar con las manos a ver levante las manos con esto podemos alabar y adorar a Dios con las manos aplauda eso es una forma de adorar a Dios dice que es muy importante las expresiones a ver entonces yo voy a poner dos caras y usted me va a decir cuál de las dos adora a Dios entonces las expresiones son muy importantes si yo sonrío si yo cierro mis ojos esas son expresiones de qué de alabanza y de adoración porque no estoy mirando el mundo material o es que Jesús está aquí Él está aquí como espíritu su espíritu está en medio de nosotros y yo tengo que conectarme en mi espíritu esa es una forma de conectarme con Él que más como más pues lo podemos alabar con los pies entonces usted puede marchar usted puede brincar danzando dice la Biblia que David danzaba delante del Señor remolineaba cierto que nos lo hacían por allá el Rey David si o no el Rey David remolineaba y daba vueltas delante del Señor y se deleitaba y por causa de eso que Él hacía dice que el pueblo se regocijaba o sea que la presencia Dios trae alegría y Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo así que en el nombre de Jesús renunciamos a la pena a la vergüenza al que dirán al miedo al oso a la vergüenza en el nombre de Jesús y yo le voy a pedir que por favor se ponga de pie vamos a empezar con una oración vamos a orar y yo le voy a agradecer vamos a conectarnos expresiones corporales cerremos nuestros ojos le invito a que cierres sus ojos Padre yo te doy gracias en esta mañana por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús la Biblia dice llama lo que no es como si ya existiera y nosotros declaramos que desde ya vimos tu presencia nos vimos contigo cara a cara bailamos contigo nos deleitamos contigo y como consecuencia llegó el cielo a la tierra en el nombre de Jesús pero hoy entendemos como lo escribió el salmista quien puede subir a la presencia del Señor solo aquel que tiene sus manos limpias solo aquel que tiene un corazón íntegro y el que está decidido a llevar una vida intachable por eso en esta mañana en el nombre de Jesús yo te pido perdón por todos mis pecados toda esa maleta sucia que cargo en mi vida hoy te la presento y te pido perdón por todo aquello que me impide caminar por todo aquello que me impide avanzar por todo aquello que hoy es una oposición en mi vida a tu presencia en el nombre de Jesús yo confieso mi pecado porque tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad hoy confieso que soy adúltero con mis ojos que soy adúltero de corazón que soy adúltero con mi cuerpo hoy reconozco que en mi vida hay fornicación hoy reconozco que en mi vida hay inmoralidad sexual que hay pornografía que hay masturbación porque estos pecados atentran contra el templo del Espíritu Santo y hoy te pido perdón por todo pecado sexual en mi vida en el nombre de Cristo Jesús te pido perdón por toda la concuspicencia que hay en mí porque soy arrastrado seducido por mis propias pasiones por mi envidia por mi arrogancia por mi altivez por mi orgullo por mi soberbia por mi necedad por mi terquedad porque soy peleonero porque soy pleitero porque soy contencioso porque soy mal pensado porque hablo mal porque soy grosero con mi boca te pido perdón en esta mañana por consultar también al brujo al hechicero por buscar siempre que alguien me hable del futuro yo te pido perdón hoy en el nombre de Cristo Jesús por ser de aquellos que no gobierna bien su casa por no respetar a mi esposo por no amar a mi esposa por no tratarla como vaso frágil la Biblia dice que si un hombre trata mal a su esposa sus oraciones no llegarán ni al techo y yo te pido perdón por tratarla mal por humillarla por debajearla por considerarla poca cosa aún yo te pido perdón padre como esposa por tratar a mi esposo despectivamente por ir respetarlo por no darle el lugar que a él le corresponde te pedimos perdón como hijos en esta mañana por no honrar a nuestros padres en el nombre de Jesús y aún Señor en sí por además de todo esto te pedimos perdón por robarte a ti por robarte en los diezmos en las ofrendas por ser duros de corazón por amar a otros dioses por ser idólatras por amar más al dinero que a ti hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús y ahora tomamos autoridad de este lugar y nos revestimos del poder de lo alto nos quitamos el manto de culpabilidad nos quitamos el manto de pecado el yugo de esclavitud hoy se va de mí en el nombre de Cristo Jesús y me revisto del poder de lo alto y empiezo a verme como lo que soy porque el Señor dice revístanse del nuevo hombre y hoy me revisto de un nuevo hombre convertido en soldado y por eso me pongo el apresto de la salvación me pongo el cinturón de la verdad la coraza de justicia las sandalias para anunciar el apresto de la salvación me pongo el yelmo en mi mente para resistir los argumentos falsos que se levantan en contra de Dios tomo el escudo de la fe en el nombre de Cristo Jesús y ahora tomo la espada que es la palabra de Dios y me preparo para este combate hombre a hombre contra las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes porque no es con espada no es con ejército sino con el poder de Dios que yo libro esta batalla porque él me ha dicho que mis enemigos serán esparcidos en el nombre de Cristo Jesús y hoy vengo a pelear contra todo opositor de la adoración de la alabanza en el nombre de Cristo Jesús todo lo que me perturbe y me impide levantar las manos gritar cantar aplaudir bailar remolinearme pisotear al enemigo se va de mí en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de anticristo en esta mañana yo lo ato en este lugar ato al hombre fuerte que quiere manifestarse en mi vida y que no quiere dejarme ver verdaderamente a Dios todo hombre fuerte que pone paños en mis ojos que pone pañuelos que pone vendas en el nombre de Cristo Jesús yo lo ato lo encadeno y lo enmudezco todo hombre fuerte que hoy se quiere levantar con duda con incredulidad yo lo ato y en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús yo renuncio a estar en este lugar con pensamientos de duda de incredulidad fuera porque sin fe es imposible agradar a Dios y para acercarse a Él es necesario creer que Él existe así que de mí se va ahora toda incredulidad toda duda existencial de Dios de su palabra la he hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús se va de mí ese espíritu de anticristo espíritu de blasfemia fuera en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu apóstata en este lugar yo lo ato lo encadeno y lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús todo lo que no me deja confesar la fe fuera en el nombre de Cristo Jesús todo pecado de mundanalidad todo espíritu de mundanalidad que llegó en mi espalda de herida por lo que yo he hecho se va de mí en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu constrictor de la presencia de Dios se va todo espíritu de estupor de sueño de letargo de apagamiento fuera en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de doble ánimo yo lo echo fuera de mi vida renuncio a ti satanás renuncio a ti con todas tus huestes de maldad que habitan en las regiones celestes te vas de mí espíritu de tristeza espíritu de culpa fuera en el nombre de Cristo Jesús espíritu de apatía de desidia de pesadez de bloqueo fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús espíritu de pereza de sueño fuera en el nombre de Cristo Jesús te vas de mí espíritu de confusión en la mente fuera dualidad doble personalidad te ato te ligo y de hecho fuera renuncio a ti doble personalidad espíritu de hipocresía espíritu de crítica fuera espíritu de superioridad fuera fuera de mi orgullo arrogancia altivez soberbia fuera todo espíritu de necedad de terquedad se va de mí todo espíritu de depresión fuera todo espíritu de desánimo fuera doble ánimo fuera de mí porque el que es como las olas del mar el señor dice que no prospera en su camino así que yo he hecho fuera de mí ese espíritu inmundo llamado doble ánimo fuera de mí todo espíritu perturbador de la presencia de Dios todo obstáculo espiritual conocido o desconocido que esté operando en este lugar yo lo ato lo encadeno y lo he hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu que trae cansancio al cuerpo todo espíritu que trae enfermedad dolor yo lo ato lo he hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús declaramos que hemos venido a una fiesta y nos vamos a desarrollar en esa fiesta y vamos a celebrar y vamos a festejar se va de mí todo espíritu de tristeza y de dolor de resentimiento de amargura la Biblia dice no dejes que ninguna raíz amarga se pose en ti para que no puedas ver la gloria de Dios así que se va de mí la amargura el resentimiento el odio la falta de perdón renuncio a tener un corazón amargado renuncio en el nombre de Cristo Jesús a tener un corazón sediento de venganza fuera de mí en la falta de perdón hoy decido perdonar porque la Biblia dice que si hay algo que esté pendiente con alguien y traemos una ofrenda al Señor es mejor dejar la ofrenda ahí pendiente ir y resolver el asunto con esa persona y cuando hayamos resuelto el asunto si volvamos y presentemos el perfume la ofrenda al Señor y hoy decido perdonar en este lugar a esas personas que han hablado mal de mí que me han herido que han abusado que me han tumbado hoy las perdono en el nombre de Cristo Jesús perdono a mi papá perdono a mi mamá perdono a mi familia perdono al que me envidia al que me odia lo perdono en el nombre de Jesús descarguemos ese corazón Señor y disponemos ahora nuestro cuerpo y como dijo Pablo estamos decididos yo quiero que usted aquellos que estén decididos a ofrecer hoy sacrificio vivo de alabanza y de adoración digan conmigo por favor Señor yo estoy aquí deseando ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo y me preparo y me alisto para este tiempo en el nombre de Jesús Amén estamos listos para bailar en la pista de Dios estamos listos vamos entonces vamos arriba iglesia vamos a comenzar yo soy libre por favor y me alcalde tú nunca nos soltarás ¿Qué tal si cierras tus ojos y empiezas a adorar al Señor? Vuelvo a comenzar, yo soy mi mujer Siento tu corazón, lo que por nosotros Tómame, a ti yo me pegaré Por siempre tú nos amarás Aunque tratemos de correr Tú nunca nos soltarás Oigo el cielo gritar, el futuro llegó Aunque tratemos de correr Tú nunca nos soltarás, no lo crees Oigo el cielo gritar, el futuro llegó Tómame, a ti yo me entregaré Y siempre tú nos amarás Aunque tratemos de correr Tú nunca nos soltarás Si usted quiere bailar Bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo el sol, vuelvo a vivir Bailando estoy en la gran pista de Dios Bueno iglesia, vamos a hacer algo hoy Si el mundo está de fiesta Nosotros también estamos de fiesta Ustedes saben que se hacen una fiesta ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, nosotros hoy estamos restaurando el tabernáculo de David Y ese tabernáculo no tenía velo Así que nosotros hoy Dios nos ha regalado un lugar Grande, amplio para saltar, para bailar Así que quiere escucharnos conmigo Y atraemos esa presencia del Señor que ya está aquí Porque el tabernáculo de Dios vive en este lugar Así que vamos y decimos Vamos, vamos iglesia Bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo el sol, vuelvo a vivir Vamos y cantamos Vamos, ¿dónde están estos kings? Vivo el sol, vuelvo a vivir Vamos iglesia Una vez más Vivo el sol, vuelvo a vivir Vamos arriba Bailando estoy en la gran pista de Dios Vamos, un grito de guerra Más fuerte Oh, oh, oh Vamos, Señor Porque nosotros se alabamos con todo Vivo el sol, vuelvo a vivir Bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo el sol, vuelvo a vivir Bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo el sol, vuelvo a vivir Bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo el sol, vuelvo a vivir Bailando estoy en la gran pista de Dios Y dale tu mejor grito a Él Vamos, más fuerte, más fuerte Más fuerte Vamos, más, más, más Vamos a saltar ¿Somos libres? ¿Cuántos son libres? Bueno, entonces Demostremos libertad para adorar Vamos, tienes todo un lugar para saltar Por ti los ciegos son Los mundos cantarán Por ti la vida está Por ti puedo cantar La oscuridad La oscuridad se va Por ti los ciegos son Libres son Libres son Libres son Libres para correr Libres para correr Vamos corriendo, iglesia Vamos un trencito Libres para danzar Libres para vivir en ti Somos libres Libres para vivir en ti Vamos saltando Libres son Libres son Libres son Libres son Por ti los ciegos ven Los mundos cantarán En ti la vida está En ti podemos Por ti puedo cantar La oscuridad se va Por ti puedo cantar Por ti puedo cantar Libres son Libres son Libres son Libres son Libres para correr Para correr Libres para danzar Para danzar Libres para vivir en ti Somos libres Vamos, ya te cansaste Somos libres Libres para vivir Libres para vivir Libres para vivir Ahora nos toca a nosotros Así que vamos, calientes, hagan canta Somos libres No los oigo, no los oigo Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Vamos, vamos, vamos acá Vamos a escuchar a estas personas acá, vamos Libres Libre para correr Uy, qué bien lo hacen Una vez más, libres Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Vamos acá Libre soy Ahora les toca a ustedes Somos más Somos más, nos escuchamos más fuerte Así que vamos Libres Libre para correr Excelente Libre para correr Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre somos Libre somos Bueno, ya lo hicieron ustedes Ahora vamos a ver estos instrumentos Como muestran libertad Vamos, piano Somos libres Libre Libre, libre Vamos, guitarra Muestran libertad Libre para vivir Y esa batería Libre somos Ahora sí, vamos todos Una vez más Libre Libre para correr Para correr Libre para dancer Libre para dancer Libre para vivir en ti Libre somos Libre somos Libre somos Libre somos Libre somos Libre para correr Libre para dancer Libre para dancer Libre para dancer Libre para vivir en ti Libre somos Libre somos Libre somos Libre somos Libre somos Libre somos Vamos a decirle libre sol Libre sol Libre sol Libre sol Vamos a declararlo fuerte Libre sol Libre sol Libre sol Libre sol Libre Vamos a las palmas arriba No Vamos a cantar Tú y yo Vamos a adorar El mundo puede cambiar Permita a pura bailar Tu vida con la vida Descubre a mucho más Deseo un poder celebrar Que esperas cuando saldrá El cielo, la tierra se unirá Mis manos en alto se rendirán Yo canto, yo bailo Yo grito, ven a celebrar Vamos a cantar, tú y yo vamos a adorar El mundo puede cambiar Bendita puta bailar Y el cielo, la tierra se unirá Nosotros hoy nos unimos en un cántico Mis manos en alto se rendirán Yo canto, yo bailo Yo grito, ven a celebrar Yo canto, yo bailo Yo grito, ven a celebrar Señor Este es momento de adoración para el Rey Dile conmigo ¿Qué esperas has venido? Es tiempo de cantar No te detengas, ven conmigo Juntos vamos a adorar ¿Qué esperas has venido? Es tiempo de cantar Por ti me detengas, ven conmigo Juntos vamos a adorar Yo canto, yo bailo Yo grito, ven a celebrar Yo canto, yo bailo Yo grito, ven a celebrar Y hoy hemos venido a celebrar tu presencia Señor, hoy empezamos a verte ahí En esa mesa La mesa de la adoración Y hoy te pedimos, Espíritu Santo Que nos dé la visión propicia Para acercarnos a Él No queremos verlo como un profeta No queremos verlo como un libertador cualquiera Queremos verlo como lo que Él realmente es Jesús, hoy te vemos como nuestro Señor Hoy te vemos como nuestro Salvador Hoy te vemos como nuestro Pastor Nuestra ayuda en la tribulación Como nuestro protector Como nuestro proveedor Te vemos a ti como el Creador de los cielos Porque en el principio el Verbo era con Dios Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios Y te vemos como Dios Con los mismos atributos del Padre Te vemos a ti como todopoderoso Invencible Te vemos como ese Dios Que está en todas partes Omnipresente Quien puede huir de tu presencia A donde yo me muevo Allí estás tú Si voy a lo alto Allí estás tú Si voy a lo bajo Allí estás Si huyo a la profundidad del océano Allí está tu presencia Porque aún En el Seol Mismo te hiciste presente En la muerte Y le arrebataste al diablo Las llaves Y por eso tenemos vida contigo Tú eres el dador de vida Una palabra tuya Basta para sanarnos Una palabra tuya Basta para restaurarnos Un encuentro contigo Y nuestra vida Cambia Se va a 180 grados Diferente En el nombre de Jesús Y hoy te empezamos a ver Como esa estrella Que resplandece Te vemos como el Señor Te vemos como el Cristo El Mesías El que había de venir Sobre el cual se cumplieron Todas las promesas De la palabra Tú eres el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es a través de ti Por eso enfocamos Nuestra mirada en ti Jesús Espíritu de Dios Guíanos en esta mañana A la verdad Muéstranos verdaderamente El camino Solo tú conoces Lo que el Padre Y el Hijo piensan En este momento Y nosotros queremos Producir adoración genuina Que sale del corazón Que sale de lo más profundo De nuestro ser Para esto fui creado Para esto fui puesto En la tierra Para adorarte a ti Señor Para honrarte Cómo no postrarme A tus pies Cómo no ir Con un perfume costoso Y derramarlo Completamente Sin tacañería Sin limitaciones Sin medida Cómo no hacerlo Por todo lo que tú Me has dado Entro a tus atrios Con acción de gracias Señor Has sido bueno conmigo En este primer semestre Del año Me has sostenido De tu poderosa mano derecha He visto Cómo me has dicho No temas Yo estoy contigo Yo he visto Que has estado conmigo En mi despertar Y me has acompañado En el día Y luego estás En mi acostar Me he acostado En paz Me he dormido Porque el que me cuida No duerme Porque tú has estado Recorriendo la faz De la tierra Con tu mirada Y me has ayudado Porque he sido fiel a ti Porque te he buscado A ti en primer lugar Has sostenido mi casa Has sostenido mi matrimonio Has levantado a mi esposo A mi esposa A mis hijos Has sido fiel Como proveedor No me ha faltado nada He tenido el techo He tenido la comida El vestido Aún en medio De mi enfermedad Te has glorificado Porque muchas son Las aflicciones Del justo Y reconozco Que he tenido Tiempos de aflicción Pero tú me has librado De todos ellos Porque tu brazo Es poderoso Para salvar Has traído luz Y salvación A mi casa Me has sostenido Con fidelidad Has sido fiel A tu palabra Que me has dado Lo que he de haber Lo que habré de comer O lo que habré de beber Eso ha sido suplido Mis necesidades Han sido saciadas Por ti Porque tú eres Mi cuidador Porque tú eres Mi guardador Porque aún Aunque andado En valle De sombra De muerte Aún en esos Tiempos difíciles Mi corazón Ha tenido paz La paz Que el mundo No me puede dar Porque es un regalo Que viene del cielo Porque me he acercado A ti confiadamente Por la gracia Y la misericordia Gracias por no darme La paga De mi pecado Cuántas veces En este semestre He cometido errores He metido la pata Y tú no me has dado La paga Por eso te veo En la mesa Otros simplemente Quieren escuchar Anécdotas Otros simplemente Quieren De pronto Un milagro Pero yo me quiero Acercar A ti Sigilosamente Porque hoy Quiero cantarte Que tú eres Mi rey Que tú eres Mi señor Que tú eres Mi salvador Que tú eres El dador De vida Como dijo Pablo Teniéndote a ti Jesús Yo lo tengo Todo Queremos un encuentro Contigo En esta mañana Aún si usted Siente que necesita Un encuentro Como el de Pablo Pídale al señor Que le permita Cegar los ojos Naturales Para que usted Pueda ver Con los ojos Espirituales Señor Necesitamos Ver con los ojos Espirituales Lo que sucede En esta mañana Espíritu de Dios Cierra mis ojos Carnales Los ojos Que miran Más lo malo Que lo bueno Y ayúdame A enfocarme En lo justo En lo perfecto En lo que agrega Valor En ti Y permite Que ahora Mi corazón Genuinamente Sienta Tu presencia Que mi vida Sienta Tu presencia Que yo pueda Cantar Verdaderamente Con el corazón Porque tú no Miras la apariencia Tú no miras Lo de afuera Tú miras Lo que el hombre No puede ver El corazón Y yo quiero cantarte Porque soy débil Porque el débil Simplemente Tiene que decir Fuerte soy En aquel Que me salvó Yo soy débil Soy incapaz De acercarme A ti solo Los débiles Pueden decir Fuerte soy En aquel Que resucitó Por mí Cántale ahí A los pies de Jesús Los pobres Confiesan hoy Mi esperanza Está ahí Donde sí Yo estoy Él anda en nuestro corazón Un fuego que consuma Todo Todo Y con los cielos Cántale Cántale Eres el rey Cántate De amor Si Él ha hecho algo por ti Cántale Te adorar Te adoraré Eres Señor Eres Señor Solo tú eres fiel Esa mujer prostituta Esa mujer prostituta Lo vio así Y le cantó con el corazón Tu iglesia Tu iglesia es Te acepta Y recibe tu perdón Siéntete perdonado Que anda en nuestro corazón Un fuego que consuma Te adorar Y con los cielos Eres Señor Eres Señor Te adorar Para llevar Por mi la cruz Toda mi maldad Toda mi maldad Eres Señor Te adorar 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 Y esperanza En fe Mi vida doy para honrar Tu amor Señor nos salvamos Tu amor 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 Y con los cielos cantaré Eres el Rey Invítalo en tu corazón a que sea el Rey Te amo Dios Te adoraré Eres Señor Solo Tú eres Y empecemos a bajar de ese trono Las cosas Las personas Que hoy el Espíritu Santo nos muestra Se han robado El lugar de un Rey Bajamos las posesiones El amor al dinero Las personas Los amigos La novia El novio El esposo La esposa Los hijos El papá La mamá Bajan de ese trono Y vemos Y vemos como un Rey El que está en este lugar Donde estamos reunidos Con su vestidura real Con una cinta en el pecho que dice Rey de Reyes Que brilla por sí solo Porque Él es la luz Invítalo a que sea el centro Y ahí en ese trono Ahora Póstate a sus pies Y empieza a derramar el aceite de la adoración Con tus palabras dile No hay otro como tú Señor ¿Quién puede impresionar al hombre? Solo tú Me tienes impresionado Estoy perplejo ante tu belleza Ante tu grandeza No hay otro como tú Que creyó en mí cuando nadie creía Yo era poca cosa Señor Era pecador Me movía en el mundo Olía a la comida de los cerdos Pero ahora veo cuando tú estabas ahí En la puerta esperando mi regreso a casa Fuiste el primero que salió Y me abrazó No te importó Mis harapos Mi mal olor Nada de eso te importó Me abrazaste fuertemente Y me dijiste Te he estado esperando Me recibiste con un abrazo Me diste un beso en la mejilla Y me dijiste Te he amado por siempre Con amor eterno te he amado Yo te formé en el vientre de tu madre Y establecí un plan para tu vida Te habías perdido Pero el hijo pródigo Ha vuelto a la casa Por eso hoy hay fiesta en el cielo Por eso hoy el Señor ordena A que te sean quitadas tus ropas viejas A que te bañen Y a que te pongan las vestiduras reales Y el te llama sacerdote de mi casa Linaje escogido por el Señor Y te ponen un anillo de autoridad Y hay un nuevo calzado para tus pies Porque el te hace santo Justo delante de Dios Y hay gozo en el cielo Porque el hijo ha vuelto a la casa Porque hoy, hoy El que se había perdido El que estaba muerto Ha vuelto a la vida He vuelto a vivir Por ti Jesús Y por eso rindo mis coronas Por eso rindo todo mi ser Mi reputación la pongo a tus pies No importa lo que piensen Lo que digan No me importa en esta mañana Lo único que me interesa Es tu presencia Porque tu presencia es el cielo Tu presencia es más preciado Que el oro Y que la plata para mi vida Teniéndote a ti Soy el hombre más rico Sobre la faz de la tierra Porque tú eres mi sanador Hoy voy a ti Señor Como sanador que eres Y te pido en el nombre de Jesús Que sanes mi vida De todo dolor De toda herida profunda del alma Aún mi cuerpo físico Sánalo Señor Solo tú tienes palabras de vida Ordenale a esa enfermedad Y esa enfermedad cederá En el nombre de Jesús Hoy toda dolencia física Abandona mi cuerpo Hoy toda molestia La enfermedad que se ha Empotrado en mi carne Le ordeno en el nombre de Jesús Que se vaya Porque él está tocando Él está sanando al dolido Él está sanando al entristecido Él está sanando al débil Por eso el débil dice en esta mañana Fuerte soy Fuerte soy Fuerte soy en mi Jesús Él es mi Señor Él es mi Salvador Y aún Señor Si no me sanas lo seguirás siendo Y por eso no importa lo que suceda Te alabaré y te bendeciré Nada me roba el gozo en esta mañana Porque estoy delante de aquel Que ha prometido darme el gozo Perfecto y permanente Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Ahora guarda mi mente y mi corazón Y yo empiezo a ser ministrado por Jesús Y yo empiezo a ver la gloria de Dios en mi vida Yo veo como él restaura mi casa, mi matrimonio Yo veo como él restaura mis hijos Como él los levanta del odasay y del polvo Así como me sacó del pozo de la desesperación Él saca a mis generaciones Porque él ha prometido Bendecirme a mí y a mi simiente Él dijo Si tus hijos obedecen lo que yo te mando Perpetuamente habrá uno de ellos en el trono Y yo declaro que mis hijos aman al Señor Que ellos les sirven decididamente Que ellos han encontrado la mejor porción Como la encontró María Que se postró a los pies del Señor Y el Señor le reveló toda su gloria Revela tu gloria en este lugar Señor En el nombre de Jesús Que toda carne hoy sienta el peso de tu gloria Que los enfermos se levanten Que los demoniados sean libres Hoy en el nombre de Jesús Ven con gloria a este lugar papá Ven con gloria y derrámate sobre nosotros Que mi carne sienta el peso de la gloria de Dios Yo necesito de ti Yo necesito de ti Como el ciervo brama por las corrientes en el desierto Así mi alma te clama en esta mañana Señor Ven en este lugar Ven en este lugar Alaba yo Alábalo Alábalo alma mía Alaba al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Alábalo alma mía Él te levantó del pecado Él te levanta de la enfermedad Él suple para tus necesidades Él te apartará Él te levantará Él te levantará Jesús Mi corazón Te levantará Jesús Jesús Mi corazón Te cantará Jesús, Jesús Paseate Señor, paseate, paseate Y ahora permítenos acercarnos a ti Y dile a Jesús a que has venido A derramar el perfume Derrama el perfume Y empieza a llorar a sus pies Con tus cabellos limpia sus pies Yo quiero enamorarme más de ti Ensáñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu justicia y tu verdad Como un perfume a tus pies Cuando pienso en como un perfume a tu justicia y tu verdad Cuando pienso en cómo he sido Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Y enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu justicia y tu verdad Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por dar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar No, he probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar No he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Y yo tengo don Que mi vida se haga para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y derrama el aceite, el perfume Derrámalo, derrámalo ahí delante del Señor Y el perfume, el corazón Derrámalo Rendido, reconociendo quién es el Señor Tú eres mi Señor S, D, o, n. Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Habla con Jesús Solo tengo palabras de gratitud Por lo que has hecho Por lo que harás por mí Ayúdame a no seguir tan ansioso por lo que vendrá Porque el futuro tú ya lo garantizaste Mientras yo viva lo único que quiero hacer es Adorarte con mi estilo de vida Que esa verdaderamente sea mi ocupación Rendir una vida llena de vicios Para que surja una nueva vida llena De principios, de valores De orden Verdaderamente quiero ser como Lo que dijo Pablo Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Antes vivía Gobernado por los deseos de la carne Pero hoy vivo por la fe en Jesús Hazme un creyente puro Sincero Verdadero Uno que te ame con todo el corazón Sé que habrán tropiezos Sé que habrán obstáculos Pero ahí estarás tú Porque hoy me dices Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Y clamamos como lo hizo Moisés Si tu presencia no sale conmigo de este lugar Aquí me quedo yo Bendícenos con tu presencia Señor Porque tu presencia trae paz Tu presencia trae restauración A nuestra vida física A nuestra vida emocional A nuestra vida familiar Tu presencia trae restauración y orden A nuestras finanzas Pon tú en orden todo en mi casa Señor en esta mañana Terminamos pidiéndote que edifiques esta casa Si tú no edificas esta casa En vano voy a hacer yo mis propias cosas Edifica mi vida Señor Yo te lo pido en esta mañana En el nombre de Jesús Hazme un hombre amoroso Hazme un hombre generoso Hazme un hombre bondadoso Benigno Lleno de gozo Lléname del gozo tuyo En esta mañana Espíritu de Dios Sé que estás deseoso de bautizar Sé que estás deseoso de bendecir Porque después de que hemos adorado Al Padre, al Hijo y al Espíritu Viene la bendición La añadidura La que no añade tristeza Esa viene ahora Y yo la recibo En el nombre de Jesús Y te doy gracias Señor Porque aquí en la tierra De los vivientes Empiezo a ver la bendición Empiezo a ver que no soy cola Que soy cabeza Empiezo a ver que benditas Son mis manos para el trabajo Que bendito soy en la ciudad Y en el campo Que bendita es la alacena de mi casa Que bendito es el fruto De mi vientre Gracias Señor Porque veremos esto aquí en la tierra No moriremos sin haber visto La bondad La generosidad del Señor Porque hoy hemos tomado El mejor camino Hoy hemos tomado La mejor decisión Postrados a los pies de Jesús Decidimos hoy Confirmar que Lo buscamos a Él Y a su justicia Y lo demás Viene hoy Por añadidura Gracias por la añadidura Hoy Señor Gracias por lo que hoy haces Por nosotros Por las respuestas que hay Para las personas En este lugar Gracias Porque hoy podemos ver La sanidad física Emocional Espiritual Porque hoy vemos La sanidad financiera Sanidad de los pensamientos Sanidad del alma De las emociones Completamente Reinando tú en ellas Gracias Jesús Yo te bendigo Y te exalto Y te damos la gloria Y la honra En el nombre de Jesús Amén Muy bien Denle un aplauso Al Señor Gracias.